No quiero tu amor a medias A mi me das todo nada Me das todo tu cariño Y compartimos de almohada Me das tu amor con el alma O mejor no me des nada Porque un amor compartido Es amor adolorido Y aunque hagas lo que hagas Pones el dedo en la quiaga Por eso te pido Que me des todo nada Me des todo tu cariño O mejor no me des nada Me des tu amor con el alma O mejor no me des nada Si señor Nada compartido Tiene que ser todo mío Que viva Sarime Gracias mi gente de Sarime Gracias mi querido Luisito Beltrán Karina No quiero tu amor a medias A mi me das todo nada Me das todo tu cariño Y compartimos de almohada Y compartimos de almohada Me das tu amor con el alma O mejor no me des nada Porque un amor compartido Porque un amor compartido Es amor adolorido Y aunque hagas lo que hagas Pones el dedo en la quiaga Por eso te pido Por eso te pido Mujeres por allá Que me des todo nada Me des todo tu cariño Y Beltrán O mejor no me des nada Me des tu amor Por ahora mismo mi amor O mejor no me des nada O mejor no me des nada